El Rincón de Shinji Porque ya salió a la venta el R2-D2 No sé cuándo sea la salida oficial Ya que en la página de Planeta Agostini no lo menciona Pero ya lo tenemos Y con esto vamos a iniciar Lo que es la colección del R2-D2 Y bueno, espero que esta serie de videos Tenga mucho apoyo de su parte Que compartan este video Ya que para mi, tener dos colecciones Al mismo tiempo, económicamente Es muy difícil Si, ahorita van a salir cada 15 días Como saben Y los que no saben, estoy armando el Mustang Ese sale Sale cada semana Ahorita Alargaron el tiempo cada 15 días Hasta el 30, vamos en el 26 Así que por favor, voy a pedir su apoyo Para que más personas vean esto Y así yo pueda Seguir con la colección del R2-D2 Sin ningún problema ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar de igual manera que el Mustang Como armarlo Pero además voy a explicar Un poco más a detalle Las cuestiones electrónicas Que tiene el robot Espero que me sigan Y si es así Favor de dejar su like Suscribirse Y compartirlo También les voy a pedir Que entren a mi fanpage Le den like Compartan la página Ya que voy a ir publicando Un poco más de cosas Más seguido Por lo menos una publicación al día Y recuerden Que a los 250 suscriptores Voy a regalar esta playera Esta azul Es la que voy a regalar Si, es la segunda vez que La tengo La uso No es que salga a la calle con ella Ni nada Solamente la uso para hacer los videos Así que es prácticamente esta nueva La playera Esta es la que voy a regalar Así que Entran a mi fanpage Y vean Cómo Se puede ganar esta playera Sin más Adentro video Bueno aquí está El primer fascículo Ofertón de lanzamiento Como cualquier otra colección 39.90 pesos Y bueno Vamos a ver una vista Así rápida Star Wars Armato R2D2 Réplica del Androide original Control vía App Droid Droid Autónomo Interactivo Y conexión Y conexión Bueno que significa esto Primero que es Una réplica Que es Algo muy similar O exactamente igual Que el original Que yo entienda Es 1 a 2 Es decir Es la mitad del tamaño Que el original El control vía app Hay una aplicación De celular Que más adelante Tal vez se las muestre Porque ahorita no estoy Muy formalizado Con eso La tengo que buscar Descargar Y ver como funciona Y obviamente El robot debe estar Un poco más armado ¿No? Entonces se controla Por celular Dice que es autónomo Es decir Que puede hacer Tareas simples El solo O tomar decisiones Simples El solo Y porque digo Simple es porque No creo que tenga Gran variedad de actividades Este robot Conexión wireless Es decir Que por wifi Es suficiente Para conectarse Entonces Lo que yo entiendo Con wireless No wifi No, perdón Wireless Es conexión Sin cables Es decir Que no necesitan cables Para poder conectarse Supongo Que al A la energía eléctrica Así como A lo que es el celular Ok Perdón Me confundí No es wifi Es wireless Ok Vamos a ver En la parte de atrás Que tenemos Tenemos un aviso De lo que es El segundo tomo Por aquí tenemos Todo Todo lo que tiene En sí Entonces tenemos Una cámara Operativa Es decir Que la cámara Va a ser A tiempo real Supongo No estoy Completamente seguro Y mientras el robot Se va moviendo Vamos a ir viendo Lo que el robot Va viendo Por así decirlo Tiene un proyector Que obviamente No va a ser como En las películas Star Wars Lo que yo he visto Es que se proyecta Directamente en la pared Y hace unas cuantas Figurillas Tiene rotación De cabeza Tiene los brazos Extensibles De la parte De enfrente Y pues motores De desplazamiento Poco a poco Vamos a ir viendo De que se trata Esta colección A mi me parece Una colección Super padre Super chida Entonces Pues ya la tenemos Además tiene Control vía Smartphone Reconoce órdenes Con voz Defecta obstáculos Efectos de luz Y sonidos Ok Dice que es Compatible con IOS Y Android Dimensiones Tiene 47.4 Centímetros De alto 30.2 Centímetros Al fondo Y 31.25 Centímetros A lo ancho Si Más o menos Esas son las dimensiones Como va a quedar Este robot El robot Para mi es bastante Grandecillo Así que Como ven Vamos a Quitar De este cartón De exhibición Lo que es la revista Y Las piezas Ok Uno Y Dos Bueno este parece Que ya estaba pegado En En algún otro Pero bueno No importa Vamos a colocar Aquí abajo El cartoncito Vamos a Empezar primero Con lo que es La revista Bueno Vamos a abrir La revista Ok Nos vienen Un par de cosas Aquí Vamos a ver Poco a poco Tenemos Garantía Planeta Agostini Traer a Planeta Agostini Garantiza la publicación De todas las ediciones De sus colecciones A través De su extensa red De ventas Un compromiso Constante Con la calidad Para poder Traer Los Traer los Coleccionables Más innovadores Y exclusivos Del mercado Que significa esto Que Si vamos a poder Tener el robot Completamente armado Y no solo un pedazo Viene un folletito De Siguiente Y menciona Que es cada 14 días Hasta por El número 17 18 Tenemos Por aquí Lo que llaman El fascículo 0 En si es un poster De Lo que habíamos visto Por detrás Del cartón De exhibición Prácticamente Nos menciona Lo que ya habíamos Hablado Y otras cosas Que no había visto Como lo que es La batería recargable Que mencionan De este lado Y bueno Tenemos Lo que es El fascículo Vamos a ver Un poco El fascículo Tenemos El diseño R2 D2 Primera parte De la sección De construir La galaxia Tenemos La serie R2 De la sección Guía De droides Y Tenemos Guía De montaje R2 D2 Partes De lo que es La cabeza Y Pata derecha Ok Como siempre Hay que Estar Leyendo Detalladamente Lo que es Guía De montaje Para que Así Nosotros Sepamos Bien Exactamente Como es Que Se arma Sin Equivocarnos Bueno Vamos a poner Esto De este Lado Y Pues Vamos Por las Partes Bueno Aquí están Las partes Vamos a Abrir Por De ¡Gracias! En principio tenemos lo que es un desarmador Vamos a usarlo lo más que se pueda Si no ya saben que aquí está nuestra cajita de desarmadores Y bueno, tenemos por aquí una pieza de metal Que es DP-11, placa frontal del indicador del estado del procesador Tenemos esta plaquita de plástico Que es placa frontal de fotorreceptor principal Bueno, tenemos este que es el lente Indicador del estado del procesador Placa de LEDs Y soporte de los LEDs Así como sus cables Un par de tornillos Y placa de hombro derecho Y bueno Hay ciertas cosas que no se van a ocupar En los montajes O no siempre se van a armar Así que es importante tener un lugar Donde guardar las demás cosas ¿Ok? Y bueno Entonces vamos a empezar Bueno, vamos a empezar a hablar un poco De lo que es esta plaquita Que le llaman estado del procesador En esta plaquita Es una plaquita llena de resistencias y LEDs ¿Sí? Entonces Esta plaquita Más adelante se verá el funcionamiento Ya que en estos fascículos No viene como Este O el equipo para Probarlo Prende de dos colores Lo que es azul y rojo Si vemos su cable Tiene tres colores Tiene negro, rojo Y azul Entonces esto indica Que tenemos dos señales Y un común ¿Sí? Entonces Cada señal Es para un color De LEDs Supongo que el rojo Es para Los LEDs rojos Y el azul Es para los LEDs azul Eso lo vamos a ver Un poco más adelante ¿Ok? Entonces vamos a empezar a armar En esta ocasión solo vamos a ocupar estas piezas Que es De El lente El lugar donde se guarda Y la placa De los LEDs Para ensamblar Las demás piezas Las vamos a guardar ¿Ok? Vamos a colocarlas de este lado También la bolsita de tornillos Largos Plateados Estos también se van a guardar Bueno Vamos a sacar los tornillos De su Bolsita Hay que tener bastante cuidado Ya que En esta colección En particular No tiene Un tornillo O tornillos Extras Por el momento Es decir Necesitamos Tres tornillos Solo vienen Tres tornillos Vamos a colocar La plaquita De LEDs Sobre La pieza DF36 Solo tiene una posición Donde tiene Este conector Va hacia abajo Y tiene que salir El conector Ya que está así Vamos a Ok Lo primero que voy a hacer Va a ser Colocar un tornillo Sin apretar Después voy a colocar otro Y así Sin apretar Ya Solo vamos a colocarlos Para que la pieza No se caiga No se mueva Siempre es importante Verificar Que todo cuadra Como debe de ser Y no lleguemos Y coloquemos Los tornillos Y empecemos a apretar Porque puede que no Una Que no lo hayamos puesto Bien Dos Que posiblemente No estén las piezas Adecuadas O como deben de ser Y eso puede provocar Daños Recuerden que Recuerden que En esta colección Va a haber Unas tarjetitas Llamadas PCBs Que pueden dañarse Al momento de dañarse Pueden cortarse Las pistas Que unen Los leds Las resistencias Otras Otros elementos Y podría ya no funcionar Como debería Ok Vamos a apretar Un poco La idea aquí Es que se Haga una presión Presión constante En los tres tornillos Apretamos Poco a poco Poco a poco Sin necesidad De hacer mucha fuerza Esto para no dañar El PCB Ok Ya que está bien fijo Es suficiente Siguiente paso Va a ser colocar Lo que es el cable El cable solo tiene Una posición Ya No entra De otra posición Ya que tiene Unas pestañitas En sus costados No se alcanza a ver Pero Esta pieza También tiene Unos orificios Donde entran Las pestañitas Entonces Solamente tiene Una forma De entrar Si lo forzamos Podría entrar De otra manera Entonces En esta parte Tiene unas pequeñas letras Que dice R Tiene como Un triangulito Y ve Que significa eso Que la primera O la de la izquierda Es R Significa red De rojo Tenemos el rojo Después El triangulito Significa tierra O común Que es el negro Y después Tiene una B Que significa blue O azul Del inglés Blue Ok El cable También tiene una posición Una El conector El conector Es más pequeño Que el del otro lado Es decir No tiene otra forma De colocar Y bueno Esta pieza No la vamos a ocupar Pero esta pieza Va colocada De esta manera Para que se vea Difuminado Lo que es el color Ok Y bueno Aquí tengo una cajita Para guardar los tornillos Voy a guardar Mis tornillos Sin revolverlos Porque los otros Son de otra colección Del Mustang Y bueno Entonces Eso es lo que tenemos Hasta ahorita Número uno Se ve que va a estar Un poco largo 2.5 años Más o menos Durán este tipo De colecciones Más atrasos Y demás La colección Es cara Si Si quieren Mencionen en los comentarios Y les hago un análisis Más o menos De cuánto va a salir Y cuánto tiempo Va a durar Sin más Espero que les haya agradado No olviden visitar Mi fanpage El Rincón de Shinji En Facebook Y escribirme Cualquier cosa O cualquier idea Que ustedes tengan Relación A mis videos Sin más Les quiero agradecer Que lo hayan visto Y Nos estamos viendo Pronto